Y arriba con tal compañero rumbo, continuamos avanzando Se llaman las paques de 100 como mané, jale ese viejo La pobreza la pasé, mis lujos ya los compré Nadie me venía a contar, soy neno, romo, paro, sé Me ven tranquilo y sin querer, lo que quise lo logré Si me ven por Austin, Texas, es porque otro le pegué Caballos finos pa' correr, besan mis vacas de a 100 A que apostamos billete, no más digan cuánto es Los caminos ya me lo sé, por el desierto le crucé Llegando gano dinero y nunca para de llover Vivo la vida como es, en la playa quito el estrés Y si una morra me gusta, me la llevo pa'l hotel Troca del año y todo bien, si me empiezo a amanecer Y si hago lo que yo quiero es porque aquí traigo con qué Ahora me llaman patrón, nomás con ver mi trocón El que no arriesga no gana y a mí me sobra el valor Llegando un julio caldejón y otra vez se amaneció Y arriba todo cuenta, no se me olvida de dónde estoy Hermana Falfa firme está, mucho amor para mamá La mujer que adoro tanto en la casa es un gran pilar Mis hijos que no han de faltar, mi motor al caminar Cuando cruzo la frontera solo pido regresar Hablan de mí sin saber que con huevo le perdié Dicen que soy delincuente, pinche gente, sí que hacer La empresa rombo siempre al cien, una oración pa' andar al cien Santo Rivi, San Juditas, mis santos me dan poder Y seguimos sonando, compadre Ahí quedamos La empresa rombo siempre al cien